Porque estás confiado viviendo en el mundo Si allá en el infierno allá estoy profundo No debes perder tu oportunidad Que Cristo te ofrece en la eternidad Jesús es un Rey, Jesús es un Rey Y todos los hombres lo deben saber Jesús es un Rey, Jesús es un Rey Y todos los hombres lo deben saber Tú sabes que Cristo murió en una cruz Porque vio perdido este mundo sin luz Por misericordia de nuestro gran Dios A Cristo su Hijo nos dio por amor Jesús es un Rey, Jesús es un Rey Y todos los hombres lo deben saber Jesús es un Rey, Jesús es un Rey Y todos los hombres lo deben saber Muy pronto vendrá otra vez el Señor Muy pronto a las nubes aparecerá Vendrá por un pueblo que esperando está Y si no estás listo te vas a quedar Jesús es un Rey, Jesús es un Rey 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 Jesús es un Rey, Jesús es un Rey, Jesús es un Rey Jesús es un Rey, Jesús es un Rey, Jesús es un Rey, Jesús es un Rey